Faltan pocos días para celebrar a nivel mundial el Día de la Mujer y hoy hemos querido dialogar con una mujer exitosa, Luz María Valdivieso, actualmente es gerente de Asuntos Públicos y de Comunicación de Coca-Cola de Ecuador, cargo que ha venido desempeñando durante los últimos 7 años. Luz María, bienvenida en boga, ¿cómo está? Muy bien, desde esta, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por acompañarnos, Luz María. Luz María es la persona responsable del desarrollo e implementación de estrategias comunicacionales e iniciativas corporativas de Coca-Cola. Además, fue coordinadora de la Fundación Coca-Cola en Ecuador durante 4 años. A su cargo estuvo la implementación de las políticas de responsabilidad social de la empresa y la ejecución y seguimiento también de programas medioambientales y educativos desarrollados por la Fundación. Luz María, entonces, ¿cómo administra usted su tiempo entre Coca-Cola y también su vida personal? Bueno, es muy importante para mí tener este balance de vida. Yo tengo dos niños y dedicarles tiempos a ellos, a mi familia, a mi esposo. Para esto creo que es importante tener una red de apoyo. Mis padres, mi esposo me ayudan mucho. Y creo que la clave es la calidad de tiempo que tenemos en familia, dedicarles las horas del desayuno, de la cena y los fines de semana compartir en familia. Entonces, creo que la clave es poder tener estas rutinas, esta red de apoyo que te apoye para tener este balance entre tu vida profesional y tu vida personal. Eso creo que ha sido una clave importante. No hay la fórmula perfecta, pero creo que en el día a día y con este apoyo puedo lograr ese balance de vida. Los María se graduó de la Universidad Internacional SEC con el título de Ingeniera en Finanzas, cuenta con un masterado en Política Económica Internacional de la Universidad de Belgrano en Argentina y un diplomado en Emprendedores para el Desarrollo Social del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Cuál ha sido su mayor logro? Mira, yo considero y el mayor logro que creo que he tenido es poder trabajar en una compañía como Coca-Cola que ha permitido que con nuestras iniciativas podamos contribuir a las comunidades donde estamos operando. Creo que es muy gratificante ver que el trabajo que realizamos aporta para mejorar las condiciones económicas, ambientales del país y ser un actor que realmente está contribuyendo. Te puedo decir que trabajar cada año en Coca-Cola ha sido un reto y satisfactorio en donde puedo aprender, desarrollarme, entonces creo que la dinámica de una compañía como la Coca-Cola te permite crecer constantemente profesionalmente y personalmente. Dentro de su amplia experiencia laboral se destaca su participación en el Fondo Ambiental Nacional del Ecuador como directora de gestión de recursos y comunicación. ¿Cuál es el secreto de una trayectoria de éxito, Luz María? Creo que es importante siempre estar capacitándose, estar conociendo experiencias locales, internacionales, aprender de esas buenas experiencias y siempre estar abierta a un cambio, a la innovación. Y como te decía hace un momento, creo que eso es lo que vivimos constantemente en una compañía como Coca-Cola a la cual agradezco porque me ha permitido constantemente estar conociendo, innovando, ver otras experiencias y creo que eso más, estar permanentemente capacitándote, permite seguir creciendo. Los países con el promedio más alto de mujeres en cargos administrativos son Noruega con el 3,7%, Francia con el 29,6% y Dinamarca con el 25%. ¿Cómo usted ve la participación de mujeres en puestos estratégicos aquí en nuestro país? Bueno, creo que ha crecido, vemos cada vez más mujeres en puestos gerenciales y creo que definitivamente hay una oportunidad de seguir creciendo y participando en estas posiciones y en todas las posiciones. Considero que las mujeres tenemos la capacidad de ser multifuncionales, tenemos que balancear entre administrar, colaborar, contribuir con nuestro hogar, dedicarnos también a la parte profesional y creo que esas capacidades de mujeres son muy importantes y contribuyen también en el aspecto profesional. Definitivamente tenemos que seguir involucrándonos y se debe incrementar la participación de las mujeres en el sector empresarial. Y según un informe también, Luz María, basado en el último estudio del International Business Report, que explora el cambio global en el número de mujeres que ocupan puestos directivos en el ámbito empresarial. Solo un 19% de los consejeros de administración de todo el mundo son mujeres y que recursos humanos y dirección financiera son los cargos con mayor presencia femenina. ¿Cuáles, según su visión, son las mayores barreras que puede llegar a tener una mujer en cargos directivos? Bueno, más que barreras, yo creo que existen muchas más oportunidades que tenemos y muchas barreras que tenemos que superar. Y es que las mujeres, y tanto igual como los hombres, tenemos la capacidad y el liderazgo para tener esas posiciones. De pronto, algunos puntos que son para considerar es personas que tengan familia. El reto de no perder ese balance frente a la familia, frente a los hijos puede ser una capacidad. Pero creo que desde la parte profesional, educativa, estamos en las mismas condiciones y tenemos las mismas oportunidades. Creo que es importante el tener esa perspectiva de que sí podemos, de que podemos estar sentados en las mismas mesas de diálogo, de trabajo, tanto hombres y mujeres. Compartirte que para el caso de la compañía Coca-Cola, nosotros tenemos una meta y es una directriz que debe haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres en nuestras operaciones. Y eso refleja el compromiso que se tiene con las mujeres, que va también por la capacidad que tenemos para tener las diferentes posiciones dentro de la compañía. Y lo vemos nosotros también como un potencial. De hecho, nosotros tenemos una iniciativa que hasta el 2020 queremos capacitar a nivel global a 20 millones de mujeres por todas estas destrezas que yo te decía. El poder ser multifuncional en todas las acciones que nosotros hacemos, la capacidad de poder administrar, apoyar en nuestros hogares, también contribuir en la parte profesional. Entonces creo que los retos hay y creo que tenemos que tener ese empeño y esa confianza en que nosotros realmente podemos tener esas posiciones. Y qué bueno que Coca-Cola apueste por las mujeres también. Sí. ¿Qué significa para usted ser mujer? Bueno, creo que ser mujer me ha llevado a tener muchas experiencias. En lo personal, el ser madre creo que es algo único. El amor, la dedicación que uno tiene a sus hijos creo que es la mejor recompensa. El ser la parte, la pareja de tu esposo, con quien compartes, con quien eres tu compañera. Entonces creo que ser mujer tiene una implicación muy importante y una satisfacción personal también que te llena en el día a día. ¿Un consejo para todas aquellas mujeres que nos ven? Yo creo que les invitaría que nos enfrentemos a esos retos, que no tengamos miedo, que tengamos confianza en lo que hacemos, que todas tenemos las mismas capacidades de hombres y mujeres y que creo que las oportunidades laborales están abiertas para todos. Creo que es importante el saber que podemos estar todos en la misma mesa y bueno, felicitarles a todos en el día 8 de marzo por el Día de la Mujer y creo que ese día es de todos los días, de los 360 días del año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. María, éxitos, que sigan cosechando todos estos éxitos en su camino y que le vaya de maravilla. Gracias por acompañarnos aquí en En Boga. Que esté muy bien. Gracias. Los invitamos, amigos televidentes, a visitar nuestra página web. Ustedes pueden ver las entrevistas, revisar todas las notas. Pueden también compartirlas a través del Facebook y YouTube. Les recuerdo, nuestra dirección es www.telerama.se Ahora está totalmente renovada. Visiten nuestra página. Pueden seguirnos en Twitter en arrobaenbogaese y en Instagram en arrobaenbogaempresarial.